En medio de tensiones diplomáticas con Venezuela, el gobierno de España aseguró su compromiso en mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano, así lo afirmó la portavoz del gobierno Pilar Alegría, luego de que el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propusiera romper los lazos con el país europeo. Estas declaraciones surgieron en un contexto marcado por la llegada del candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia a Madrid para solicitar asilo, lo cual generó tensiones entre España y Venezuela. Recientemente, el Congreso español aprobó una proposición que pide al gobierno de Pedro Sánchez que reconozca la victoria de González Urrutia en las elecciones del 28 de julio, cuestionando así la legitimidad del actual presidente venezolano Nicolás Maduro. A pesar de la aprobación de la propuesta en el Congreso, Sánchez mantuvo la postura de esperar la publicación de las actas electorales antes de reconocer a González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela.